Parece estar todo listo, ya abren las compuertas, y están en carrera, corre Pucci, corre, dominan los primeros 100 metros por cuerpo y medio, se acerca afuera en el segundo, recaudador a medio, apropiada al tercer lugar, a cuerpo y medio, Charlie Oyola, cuarto, dominando por solo cabeza a Gladys D. Cuando van ahora al poste de los 900, sigue dominando la carrera, corre Pucci, corre por un cuerpo, lucha grande, para el segundo lugar está recaudador, apropiada y adentro, Charlie Oyola, que está igualándose en los 700, pero vuelve a la carga, corre Pucci, corre y regresa por un cuerpo al frente, recaudador afuera, pasa al segundo a medio, Charlie Oyola adentro en el tercero, cuatro más, tras apropiada que domina, por medio cuerpo a Gladys D., faltando 400 metros para el final, corre Pucci, corre, domina por cuerpo y cuarto, Charlie Oyola adentro al segundo a cabeza, recaudador afuera en el tercero, faltando 225 para el final, corre Pucci, corre un cuerpo al frente, recaudador ataca afuera en el segundo, muy cerca adentro en el tercero, Charlie Oyola en los 75 finales, recaudador, pasa por pescueso a la delantera, se despega, recaudador, ganó por cuerpo y cuarto segundo, corre Pucci, corre el tercero, es de Charlie Oyola, luego Gladys D. con apropiada en el último lugar.